Sí, en realidad desde la oposición nosotros lo que acompañamos fue la ordenanza de moratoria para los planos, para los vecinos, para que puedan tener una moratoria en todo lo que se ha construido y no se ha declarado. También en lo que hicimos hincapié y que logramos cambiar es en el tiempo de la construcción de las veredas en aquellos lugares donde ha pasado el asfalto. Se pretendía cuatro meses y logramos que sea por el término de 12 meses de un año, porque la verdad que la situación económica está cada vez más grave, como lo planteaba yo, ya no es una proyección mensual o semanal, sino es hora a hora, como lo venimos viendo desde el nivel nacional. Después estaba la de la monificación de algunos puntos de la tarifaria, algunos artículos, cosa que la votamos en contra. Pedimos primero que se pase para comisión, porque hay cosas que no nos quedaban claras, porque no solamente aumenta el valor de la tarifaria de la unidad fiscal, sino también aumentan los ítems donde creemos que hay ítems que la gente no lo va a poder pagar. Porque además no es solamente esto, es pagar un montón de cosas, pagar los servicios, comer, la gente que no tiene trabajo. Y por último, el tema del aumento de la unidad fiscal, en la cual nosotros estamos totalmente en contra, porque creemos que la situación económica del país no amerita que se tenga que aumentar, como lo planteamos nosotros, lo planteó el concejal Cortés, la concejal Monsalves. Nosotros ya veníamos hablando del tema de este desfasaje, el concejal Cortés habló también de los gastos que vemos nosotros en el boletín oficial, que se podrían obviar. Y que lamentablemente lo único que se piensa en el momento de una urgencia es en aumentarle a los contribuyentes. Creemos que no tiene que ser así. Si bien hemos acompañado un aumento que se termina de efectuar ahora con un 25% de la tarifaria anterior, del 26.30 y pico que se estaba cobrando, decidimos votar en negativo el aumento de 32.94 o casi 33, porque creemos que no nos sirve y creemos que los vecinos no lo van a poder pagar, se van a endeudar. Y por respeto también a los vecinos que pueden pagar los impuestos, que según ha manifestado el intendente, es el 15%. Para doña Rosa que está en casa mirando y que pregunta, bueno, ¿qué implica aumentar la unidad fiscal? ¿Suben o no me suben los impuestos? ¿Cuánto? Sí, 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 subir suben, lo manifestaron recién, cada 100 pesos de impuesto pagás 25 pesos más. Solo por el aumento de unidad fiscal, pero hay algunos ítems que tienen además aumento en la cantidad fiscal respecto de la ordenanza anterior. Exactamente, y por eso es que planteamos que pase para comisión, para evaluarlo bien. Vos suponete los derechos del cementerio, el mantenimiento. Yo charlaba ayer con un amigo y es mucho dinero, porque no es eso solamente. Una familia hoy que se cortó el tema de la changa, que no puede hacer changa, que la señora no puede ir a trabajar en una casa por hora, no puede pagar. Y si se le muere un familiar, tiene una cantidad importante por el cajón o por el féretro, lo que queremos llamar. Después tiene el servicio de esto, el servicio de lo otro. La tierra por 5 años se le va a casi 20.000 pesos más el servicio fúnebre, que es otro montón de plata más. Estamos hablando de sensibilidad. Por más que digan que nosotros hablamos de la sensibilidad, estamos hablando de que la situación económica del Bolsón, y seguimos insistiendo, no le echamos la culpa al municipio. Estamos diciendo que no alcanza, que tenemos que buscar otras medidas. Nos hemos querido sentar, de hecho con el concejal Cortés, nos sentamos con el intendente hace una semana atrás para plantearle algunos temas, y la verdad que si bien fuimos escuchados, en la práctica no se llevó a cabo lo que habíamos hablado junto con el intendente y con el doctor Rudolph. Entonces, de ninguna manera nosotros podemos avalar un aumento de la unidad fiscal para que el vecino ese, para que Doña Rosa, para que el jubilado, para que el ama de casa, para que la gente que hoy el hospital no le está dando medicamentos, porque no le está dando medicamentos, y lo podemos comprobar con los mensajes que tenemos de la gente, priorice comprar ese medicamento de 2.000, 3.000, 5.000 pesos, no va a poder pagar una tasa porque ya no la puede pagar, porque no puede comer, porque no puede vestir a sus hijos, porque no tiene trabajo.